Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo una reseña sobre los productos KeraTherapy. Bajo el lema, no es solo una marca, sino una experiencia, los productos para el cabello de KeraTherapy están formulados con tecnología KeraBomb, es decir, una mezcla de proteína de seda, aminoácidos, queratina pura y extractos de frutas amazónicas. Ellos tuvieron la amabilidad de enviarme muestras de dos de sus productos, una mascarilla hidratante intensiva y una crema de peinar de uso diario. Su mascarilla hidratante es un tratamiento intenso con infusión de queratina, especialmente formulada para reconstruir e hidratar el cabello. Se aplica en el cabello limpio y húmedo desde la raíz hasta las puntas, dejándolos por un tiempo de 10 a 15 minutos. Si quieres intensificar los resultados, colócate un gorro de baño. Su textura es bastante espesa, de manera que cubra muy bien el cabello y huele bastante a avellana, que esto estoy leyendo acá, que es uno de sus componentes. Me gustó muchísimo como esta mascarilla me dejó el cabello muy suave después de solo una aplicación. El segundo producto es una crema suavizante de uso diario. Dice que esta crema revive hasta el cabello más seco y sin vida. Contiene el poder de los aminoácidos para suavizar y queratina pura para reparar. Para utilizarlo, coloca una pequeña cantidad en la palma de tu mano, frota para distribuir el producto y aplícanlo en el cabello casi seco. Yo tengo el cabello bastante largo, así que me gasté casi toda una muestra en una sola aplicación. Pero quería mostrarles cómo es su textura. Es bastante ligera y ayuda mucho a suavizar el cabello y a dejarlo con más brillo. En conclusión, me encantaron estos dos productos de Keraterapy. Te los recomiendo 100%. Si quieres comprar estos y los demás productos de Keraterapy, les dejo el enlace a su página de site o en la parte de abajo. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. ¡Gracias!